Lagartijas, lagartos, ranas o serpientes. Son reproducciones a tamaño real de anfibios y reptiles que se muestran al público en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La exposición incluye 15 maquetas en las que están representadas unas 60 especies de anfibios y reptiles. El paso que hicimos fue modelar ejemplares, pero ejemplares de lo que vemos en el campo, lo de aquí, pero insisto, con mucha precisión. Luego se pinta y lo ambientamos. Entonces, bueno, pues insisto, el resultado que hemos obtenido pues es bastante mejor de lo que esperamos. Réplicas perfectas y ambientadas con todo lujo de detalles. Fíjate que uno de los problemas que hemos tenido al principio es que la gente dudaba entre si estaban disecados o estaban vivos. Y entonces incluso llegaban a golpear el cristal para ver si se movían. Es que no es una exposición más, es que ya digo que es única. No sé, quizá en el Smithsonian de Estados Unidos se ven cosas parecidas, pero de allí, ¿sabes? Para ver fauna ibérica no hay nada, ni de lejos. Una forma de conocer las particularidades de estas especies, más allá de supersticiones, temores y creencias populares. Tú vas a pueblos, hablas con la gente de ahí, los campesinos y demás, y te cuentan cada historia que da miedo, ¿no? Pero vamos, las salamandras no las toques que te mueres. Las salamanquesas que van por las paredes, bueno, es que si las ves, ¿sabes? Y todo un montón de historias, la mayor parte de ellas, por no decir, todas falsas. La exposición Amfibios y Reptiles en España está abierta al público hasta el 9 de enero de 2011.